No, 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 me pareció muy prosaico, el premio es espiritual, no tiene precio, lo que siente en este momento es algo muy bonito, pero sí me acabea algo de responsabilidad, el tener un gusto en vida, un homenaje en vida, es un riesgo, a los santos los canonizan después de que se perdieron, pero imagínense que de aquí a que me queda de vida, que esperamos 15 o 20 años, imagínense que digan, ¿supiste el che? que estuvieron saliendo de una cantina bien bocachos, abalazados, dos bondeadas, no, no puede ser, che, che es de gusto, sí, che es de gusto, total que van a tener que ver en vida, en un gusto común y como un prototipo, y para no tenerme en la mira, todo el mundo, voy a estar en una casa y hay que estar, pero qué bueno, eso me obliga no tan solo a permanecer igual, sino este aliciente, este incentivo, me obliga a ser mejor, por qué no, han de decir, es que más presa, ya no más que homenaje, no, pues ya, por qué no mejor, quién sabe, sí, estoy muy agradecido, me siento muy contento, y como le digo, para seguir manteniendo este prestigio, iba a decir, no me gusta decir homenaje inmerecido, aunque parezca muy poco humilde de mi parte, miren, este homenaje, me lo he ganado a Pursa. No soy un supermante, de todas maneras, sí quisiera, recubriendo a mis amigos, a mis parientes, a mis colegas maestros, al apoyo que he tenido en la universidad, sobre todo mis hijos y mi familia, pues que me siguen agotando y que me siguen cuidando, que mantenga este prestigio que hoy me honran en conceder, agradezco mucho a la universidad, que se cuide, que cuide a sus gentes, proporcionándoles estos incentivos, estos homenajes, porque eso nos impusa, o sea, se dicen los mejores. Todo esto, pues, se lo debo, esta permanencia, esta terquedad, se vive en la ausencia, ha sido un gran honor, pero muchas gracias al sostén que he recibido primeramente de Dios, de Dios nuestro Señor, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros maestros. Espero seguir contando con este soporte, con este ayuda, y pues, sobre todo, a mi querida mamá de la Universidad de Latinoamérica. Muchas gracias a todos, que Dios nos enmienda, y que arriba los tígeres. Gracias. 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 Vamos ahora.